Si tengo una empresa en mi país de origen y quiero abrir una sucursal o una subsidiaria en los Estados Unidos, ¿debo trasladar exactamente la misma cantidad de socios que tengo en mi país de origen hacia los Estados Unidos o lo puedo hacer yo solo como empresario? La respuesta es no. No es necesario. Usted puede registrar una empresa acá en los Estados Unidos sin necesidad de tener los mismos socios de su país. ¿Por qué pasa esto? Porque primero se registra la empresa en los Estados Unidos, se puede registrar con el mismo nombre que usted tiene en su país de residencia. Luego que este registro está hecho, usted puede determinar si quiere añadir a los socios de la empresa extranjera, ya que son dos registros independientes. El registro que se hace aquí en los Estados Unidos se hace primero y luego, si es necesario, entonces la empresa americana se une a la empresa matriz en su país de residencia. Así que quiero dejar bien claro que son dos procesos totalmente independientes. El proceso de registrar una empresa en los Estados Unidos es totalmente independiente de su empresa en el país donde usted reside. Primero se registra la empresa en los Estados Unidos y después que se abren las cuentas bancarias, usted entonces decide si las quiere unir. Incluso, Alejandra, pueden tener el mismo nombre y no estar atadas. O sea, quiero recalcar esto, las empresas pueden tener el mismo nombre en los Estados Unidos que en su país de residencia e incluso no estar vinculadas.